¡Uy! Buenos días, aquí Bogdan Vieves a un nuevo vídeo, estoy de vuelta en Barfelona, acaba de llegar al mercado y vamos a ver qué pasa hoy por aquí. La verdad es que, bueno, para los que no sabéis que he subido dos vídeos desde Rumanía, pero seguro que muchos ni os habéis enterado. Estuve en Rumanía unos días, tuve que solucionar un asunto personal, me fui sin avisar, antes de tiempo, porque estaba planeado para ir en julio, al final me fui ahora. Estuve muy a gusto, comiendo como un cerdo, literalmente. Comiendo como un cerdo. Creo que he ganado 4 kilos en el poco tiempo que estuve ahí. Pero bueno, de vuelta a la acción, vamos para el mercado y a ver qué compramos hoy, que ya tengo muchas ganas. El Marc va tan rápido delante mío, tío. Creo que tiene hambre, eh. Mirad. Mirad la del infractor. Se va a quedar en los huesos el cabrón. Muchas ganas de tomarme un café, vamos, exageradísimo. Así que ya, un cafecito y después vamos a ver qué compramos. Tengo muchas ganas. Aparte tengo mucho trabajo, eh. Estar unos días fuera, aunque parezca que no deja mucho trabajo pendiente. Hola amigos, bienvenidos al video programa de hoy. Bienvenidos al video programa de hoy. Castigo. Voy a sacar dinero, porque tengo que pagar una cosa que he comprado, que de hecho me lo estoy pensando, sin meterla en el sorteo como el primer premio y el reto. Ya hay dos piezas, dos piezas, dos modelos que han anunciado que van a entrar en el sorteo y falta el primer premio. Si no sabéis de qué sorteo se trata, miraos los videos anteriores, ¿vale? Así que vamos a sacar pasta y a pagar y os enseño lo que he comprado. Hola. Gracias. Esto es todo. Vamos a ver el parking. Como yo voy a menos esto. Esto que no sé. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa que está hecho mierda? ¡Vadria, que putado! ¿Qué pasa que está hecho mierda? Mucho de menos rebuscar entre las cosillas, la verdad. Lo que pasa es que hay calor, ¿eh? Creo que semana que viene, dentro de dos semanas, está la Feria de Francia. Seguramente iré para dar una vuelta por ahí. Seguramente, ¿eh? Os lo prometo, que sé que lo he dicho muchas veces, pero seguramente. Pero todo es pesetas, ¿no? ¡Qué joder! ¡Madre mía! ¡Este tío! ¡Oh, qué guapa! ¡Qué barata! ¡Qué locura! En vez de cambiarlas, ¿cuándo se podían cambiar? Tengo que ir a la plaza, ¿eh? Con las moneditas, este domingo voy sin falta, ¿eh? ¡Hostia! Espérate, si no tengo ningún evento preparado, voy. Pero, uff, qué ganas tengo, ¿eh? Claro, estuve dos domingos sin ir. Así que tengo ganas. Hablando de moneditas, me llegó un lote de 16 monedas, pues voy a hacer un video. Que ahora estuve de vacaciones y a la vuelta veo que todo el mundo está hablando de lo mismo. Así que aprovecharé el tirón para hacer yo también un video. Bueno, eso que me veía eso. Si tienes todo, tienes miedo. ¡Hostia! Trajetas postales antiguas. Está bien que hay la gente que correce a esto, ¿eh? ¿Vas a salir en un video, Mark? Sí, sí. ¡Ja, ja, ja! ¡Hostia, mira! Está de puta madre esto, ¿no? Y ahora voy a grabar yo una pieza de 3.500 euros, tío. ¡Mira qué bien! A ver, voy a grabar ahora que no he dicho el precio. Mirad, Bukti. Un huevo que viene. Estoy aquí limpiando estas dos piezas, que son las que van a salir en mi video de hoy. Y me dice, mira, ya le he encontrado una utilidad. Bueno, pero está en puta madre, ¿verdad? Y me cuelga la mochila al Pinocho. Que no es un Mickey Mouse, que... Perdón, que me cruce. Que lo he dicho mil veces. Es un Pinocho, aunque parezca un Mickey Mouse, que sí que parece un Mickey Mouse, pero es un Pinocho. Es un Pinocho. Es un Pinocho. Es un Pinocho. Es un librito entre Pinocho y el Pinocho. Pero ya va, que te traigo un regalo. Oye, pero aquí mirando la pantalla no calculo la oportunidad. ¿Esto qué es? Me voy a esconder lo que estoy aquí grabando. ¿Quién ha hecho esta escultura? Baby. No, no, esa, esa. No, no, esa, esa. No, no, esa. Clases. Clases. Que tampoco pagan. Yo tengo que hacer publicidad, aquí no pagan nadie. Te traigo un regalo, tío. Va, dejémonos. Mira. Te traigo un imán. A ver. A ver que enfoque. Espera. Es que aún no lo... Espérate. Ah, vale. Un imán del Museo de Minerales. Sí. Que se vea en el vídeo, tío. Que ahí salió unas piezas que se van a cagar vivos, tío. Aguántame, grábame. Te lo voy a poner aquí. Eso, eso. Lo pongo aquí al lado de... Eso, eso. Espérate, tío. Y grabando a dos. Van dos. Bueno, ya que tengo tres, si alguien me quiere regalar algún imán, los iré poniendo aquí. Ya como... Qué complicado, tío. Grabar así a dos manos. Ahí está. Que se vea en el vídeo, tío. Que no se lo ha visto casi nadie, eh. El vídeo de los minerales. Ahí lo tenemos. El imán de Bukti. Y los dos del churrero. Si alguien me trae algún imán, aquí los tienes. Aquí los tienes. Bueno, justo lo que estaba diciendo Mark. Voy a grabar esto que ahora estaba pensando que se me va a olvidar. Enseñarlo. Un American Eagle. Eagle. 2007. Bueno, tiene algunas manchitas y todo. Pero bueno, ya habéis visto lo que ha pasado. American Eagle. Con su estuchito. Está guapo este estuche. Yo creo que solo el estuche va de 5 euros, eh. Es de los guapos guapos guapos. Ay, creo que se podría levantar o algo también. Bueno, igual. Que lo que les dije. No sé si hacer esto premio del sorteo o sacar otra cosa. Dejadme en los comentarios que pensáis. Me voy a coger la moto. Me voy que vaya a recoger una figura china muy guapa. Ya os lo enseñaré. Y estará a la venta también. Pero bueno, ahora me voy para sacar dinero. Y... Y... Y me voy a recogerla. Les la enseño. Vale. Ya estoy aquí en casa. Ya tengo la figura que os dije que... A ver. Ya que os dije que iba a buscar. Y ya la tenéis puesta en todo colección. Ahora os voy a enseñar una cosa. Estas figuras antes se vendían muy pero que muy caras. Bueno, muy caras. Se vendía sobre 1.600, 700 euros. Ahora no valen tanto. Yo estimo que podría valer sobre 300, 350 euros. Así que lo he puesto en todo colección para que tengáis la oportunidad todos de pujar. Envíos hago a toda Europa. Fuera de Europa no los hago. ¿Vale? La verdad es que si no se vende me da igual. Si no se vende me la quedo porque es una cosa muy chula. Quedaría muy guapa ahí en la vitrina. Ahí en el medio. Uff. Ya me estaba arrepentiendo de haberlo puesto en subasta. Pero bueno. Os enseño una cosa para que veáis a lo que me refiero. Ya estoy aquí en donde miro yo los remates que se llama Live Auctioners. Que es de los... A ver. Un momentito. ¿Veis? Live Auctioner que es de las páginas para mí más fiables a la hora de mirar remates. Porque puedes ver tanto remates antiguos que puedes ver remates nuevos. Así que ya veis. En el 2018 se vendió una por 750 euros más 18 más el IVA. O sea. Imaginaos. Se vendió casi por 900 euros. Y por eso os decía. Que antes estas figuras se vendían mucho mejor. Porque mirad. Se vendió otra parecida. Y yo diría que la mía es mucho más bonita. Sinceramente que esta. Y la última que se vendió más reciente. Se vendió en 2022. De hecho. Esta es un poquito más pequeña. Y aparte la comisión es 28%. O sea. Este de Barclays. Es que esta sí que está al mismo nivel que la mía. 2018. Y esta 300 euros. Por eso digo que la mía. Por ser más bonita. Yo diría que vale sobre 300, 350 euros. Y ya la tenéis en todo colección. Como podéis ver. Ya está puesta en todo colección. Como bonita figura china en porcelana. Buda chino sentado. 99,99 euros de salida. Porcelana oriental art. Y este es mi perfil. Que por cierto. Si a alguien le interesa. La podéis pujar. Y mucha suerte a todos. Yo pienso que es una figura muy bonita. La verdad que esta figura en persona. Gana muchísimo. Pero que muchísimo. Y tengo la confianza. Que subirá el precio. Sinceramente. Porque la encuentro una pieza muy bonita. Ahora. Si. Los precios han bajado. Pero. También es cierto. Que no compré solo esto. Lo que siempre hablamos. Que si te gusta una pieza. Quieres una pieza. No compré solo esto. Vale. O sea. Que yo la compré con otras cosas. Que ya. A eso ya le gané dinero. Y entonces. Esto ya. Le he rebajado el precio. Así que. Por eso. La puedo sacar del 99,99. Para dar la oportunidad. A mucha más gente. De pujar. Vale. Que loco estoy. La miro ahora. Y la verdad es que. Me mola a ti. Si no se vende. Me la quedo. No tengo. Si no se vende. Me la quedo. Porque. Porque me gusta. Sinceramente. Pero. Vende. Y arrepiéntete. En fin. Y bueno. Mi gente. Hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. La vuelta. La verdad es que. Hoy en sí. El mercado. Un poquito así. Flujo. Pero. Bueno. Hay que estar. Porque nunca se sabe. Si va a salir la pieza. Nunca se sabe. Si vas a comprar una cosa. No vas a comprarla. Hay que estar. Vale. Así que. También os tengo preparado. Un vídeo de Rumanía. Bueno. Estoy preparándolo. Porque va a ser un vídeo. Bueno. A mí me gustó muchísimo. Fueron muchas sensaciones. Muy guapas. Me ha gustado mucho. También tenéis dos vídeos. Que he hecho. En el museo de minerales. Y otro que he hecho. En el. En la montaña. Que todos habéis reído de mí. Me gustaría verlos a vosotros. Que sois muy valientes. No. No. Que baja forma. Me gustaría verlos a vosotros. Subiendo por ahí. Por la cuesta esa. Que en el vídeo. Parecía como que iba. Muy suave. Pero que va. Que va. Era una cosa exagerada. Aparte. 11 kilos de niña. En el brazo. Pero bueno mi gente. Dejamos aquí el vídeo. Espero que os guste. Tenéis la figura. Dejaré en la descripción. En el. En la descripción. En el enlace. Que gracias a todos. Por estar aquí. Suscríbete. Si no estás suscrito. Deja tu me gusta. Comenta que te ha parecido el vídeo. Nos vemos. En el próximo vídeo. Let's go. Como que todavía estás aquí. Y no estás suscrito. Suscríbete. Abajo. 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 Dale. Suscríbete. Suscríbete.